¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Bioética Mínima de Diego Gracia. Es un libro que ha salido publicado en el año 2019, ya tiene unos años, pero que sigue siendo un libro imprescindible, un libro fundamental para entender lo que es la bioética. No hay que olvidar que la obra de Diego Gracia se ha convertido en realmente extraordinaria, tiene una gran labor académica y es un libro dirigido al público en general. En cualquier caso, Diego Gracia, director de la Fundación Xavier Zubiri y sucesor de la INE Entralgo, como catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense y miembro también de las Reales Academias de Medicina y Ciencias Morales y Políticas, pues desarrolla en este libro un extraordinario análisis con claridad y rigor conceptual de lo que supone y presupone la bioética. Ya desde el prólogo, el propio autor pues... ... ...